Algunas personas con las que tengo oportunidad de compartir charlas que tienen que ver con comunicación o incluso práctica o experiencias, pasar por experiencias, me dicen cosas como esta. Yo no estoy dotado para hablar, no estoy dotado para hablar y hay gente que está iluminada. Me gustaría conocer Mario en tu caso, hay un día, seguro que hay un primer día en el que te lanzas a hacer una conferencia. Ese primer día lo recuerdas con nervio, con algún tipo de angustia, algo parecido a miedo escénico. ¿Cómo fue en tu experiencia personal? Sí, para empezar, habla una persona que no está iluminada, por tanto no puedo hablar de lo que es la iluminación. Me pasa exactamente lo mismo. Pero yo recuerdo muy bien la primera conferencia que di, la di en el colegio, siendo un jovencito, y el profesor de literatura había explicado los escritores rusos, Dovzoyevsky, Pasternak, Tolstoy, a mí me habían enamorado, aquella clase me había enamorado. Entonces el profesor dijo, bueno, como esta clase es de literatura y oratoria, mañana uno de vosotros que salga a explicarnos los escritores rusos. Entonces yo levanté la mano y dije yo, vale. Entonces al día siguiente yo me preparo a los escritores rusos y me subí a la tarima y empecé a hablar a mis compañeros. Y la reacción de mis compañeros fue realmente dura. O sea, primero que no me hacía mucho caso, pero cuando terminó el profesor pidió feedback. Y no sé qué, no sé cuánto, a nivel de feedback de gente joven, pues no ha llegado, pues no sé qué, ninguna fuerza y tal. Y a mí me desconcertaba aquello porque yo había hablado con una pasión. Entonces cuando terminó yo estaba la verdad, pues un poco como diciendo, pues esto no es lo mío. Lo que es la vida, ¿eh? Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y en ese momento el profesor dijo, pues ¿sabes lo que digo? He mirado a los alumnos, se me agarró y me dijo, que Mario ha hecho una presentación espectacular. Le voy a poner un 10 en hora buena, Mario. Esa fue mi primera experiencia. Esa fue la primera experiencia. Sí, sí, después ha habido unas cuantas. Lo que me pregunto es qué habría ocurrido en mi vida si aquel profesor hubiera dicho, efectivamente, ha sido un desastre. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que creen que no están dotadas para hablar? Que tienen un genio interno, una voz crítica, que la han asimilado de alguien a lo largo de su vida, una persona que tal vez ni siquiera recuerden, y que les está diciendo todo el día, no sirves, no sirves, no sirves. Eso es falso. No hay una sola persona que no esté capacitada para comunicar. Yo he tenido personas en algunos másteres totalmente bloqueadas para comunicar, creían que era imposible. Les he invitado a que se tranquilizaran, se serenaran, lo vieran como una oportunidad y hablaran de algo importante para ellos y querido, y la gente se ha quedado con la boca abierta. Entonces, en ese momento, la vieja creencia se ha roto. Entonces, para mí son viejas creencias que las vivimos como absolutas certezas, tenemos esa convicción, y que tienen un poder paralizante absoluto, porque como operan a través del inconsciente, hacen que la persona se bloquee, afectan las cuerdas vocales, afectan el patrón respiratorio, afectan al flujo sanguíneo en el cerebro, afectan a todo. Entonces, claro, la persona acaba de conseguir una evidencia de que no es capaz de comunicar para reforzar la vieja creencia, cuando el problema es que esto es una profecía que se está autocumpliendo, y hoy en día uno no puede darse el lujo de no aprender a comunicar. Algo de lo que Winston Churchill dijo, si hay una capacidad fundamental a desarrollar, es la de la comunicación. Suscríbete ahora. En un clic tendrás acceso a contenidos que te permitirán comunicar mejor. Comunicar ideas de forma sencilla, directa y con impacto. Dar estructura a tus mensajes. Elevar a otro nivel tu PowerPoint. ¿Quieres vender? ¿Necesitas vender? ¿Que inviertan en tu producto? ¿Mover a tu equipo? ¿Cautivar en una entrevista de trabajo? ¿Que te voten? Habla como un líder. Te invito a que te sumes a una comunidad donde nos une una gran pasión. Compartir ideas con éxito. Lo último en presentaciones de impacto está ya a tu disposición.